Música Hermano Puertas, ¿puede una mujer cristiana usar métodos anticonceptivos? Ni se le ocurra, en la Biblia está el caso de dos hermanos, y esos hermanos, uno se llamaba Onán, ellos evitaban los hijos, cuando estaban en relaciones íntimas, hacían cosas no legales, no permitidas delante de Dios, y el Señor mató al mayor, y después mató al segundo. No vaya a ser que el Señor lo mate a usted también, por estar pensando en evitar sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima, el fruto del vientre. Música Música